Bueno vamos a hacer este modo, vamos a pasarlo Bien, veis le metes un tiro en la cabeza y puedes pasar derecho Bueno se desvió un poco El punto de esto es ahorrar, evita que te muerdan y ahorra balas No guiado Esperamos, uno, dos, listo Vamos, 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 baja Viene un poquito más para acá Viene un poquito más para acá Bien, perfecto, pasamos por acá Combinamos con esta y sale la balada y con esta sale la de la pistola chiquita Combinamos estas dos y combinamos estas así y ya nos quedamos con bastante espacio Bien, ahí lo pasamos re bien, lo pasamos re bien Nada de mordisco ni nada No, 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 no Continuamos con todo Ok, se merece. Un jet vienen todos. Lo dejamos pelotudo a todos. Saqueamos la mochila. Hacer una combinación de esto. Vamos a combinar. Nos tocábamos bastante bien. Y quedan bastante boludos, ¿no? Y vamos a bajar. Digo subir. Siempre que se puede hay que meterle un pique. Tenemos una buena combinación ahí. Corra, 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 corra. No, no funciona. Eh, le va a pasar esto antes de dejar la mochila este culiado. Hay que correr. Lo bueno es que los zombies se vuelven a donde estaban. Que yo ya tengo muchas balas de escopeta. Y acá tenemos una máquina expendedora y tenemos que pensar en qué me conviene de acá. Me comí de la granada de mano. Francamente no veo un tutorial si hay una forma de evitar esto. No sé si hay una granada. No sé si hay una granada que está por pasar. Creo que no. Salvo que usáis la granada. Ahí le clava la granada. Y el carajo. Y se terminó ahí con el granadito. Por acá había algo interesante. Eso era lo interesante. Bueno, no lo mato a todos, pero mato a un par. Y cuchillo, cuchillo siempre te salgo. Acá voy a descartar esto. ¿Cómo minar? Este es una hija de puta. Y hoy tengo balas de sobra. No me vas a tocar, no me vas a tocar todavía. Bien, vamos por acá. Máquina expendedora que vamos a hacer acá. Hierba azul. Me llegan envenenados y a sufrir la vez todo el partido. Vamos por acá. Hay que correr. Mira, esta van a hacer género de tratamiento. No hay que hacer género de tratamiento. No hay que correr. No hay que hacer género. Pero no hay que hacer género de tratamiento. 3 veces superar. Si no. Vamos a tener como hacer género. Vamos a tocar esta género de tratamiento. Tengo miedo de que esta cosa explote Ven, no explotas horas Ay, que pulido, dale Qué te piola, capaz que podía pasar corriendo Qué le pasa este negro Bien, salve, salve Salve, salve Listortis señores Otro más pasado Dentro todo bien Tengo balas, tenía cura Así que bastante bien Bueno, ahí tienen otra forma de pasar Otro modo de juego Eh, lo hice más rápido Qué bien por mí ¿No? Adiós ¿No? Gracias. 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 Gracias.